Saludos a todos nuestros seguidores de River Cine, nos encontramos ya en la abertura del cine más corto, nuestro evento que llevamos preparando hace mucho tiempo para todos los cineastas y todo el público de Puerto Rico. Así mismo es mito, ya están llegando nuestros cineastas, hoy se van a exhibir por primera vez 3 de septiembre esos cortometrajes que han preparado durante este tiempo, así que está bien interesante todo el mes de septiembre. A partir del 3 de septiembre vamos a estar exhibiendo estos cortometrajes, así que tienen que darse cita aquí al C3Tech en Cable. Bueno, estamos a pocos minutos de comenzar, vamos para allá a ver esos cortos. Vamos para allá, vamos para allá. Bueno amigos, y aquí estoy con uno de los cineastas, Gabriel Maya, y él nos va a hablar un poquito acerca de ese cortometraje de Gabriel. ¿Cómo te sientes de que ya por fin se va a exhibir el día de hoy tu cortometraje? Tú no sabes, es como un sueño contestado, de verdad. La oportunidad es sumamente inexplicable, lo grandioso que es este evento y lo que representa para, no tanto para mí, pero para todos los cineastas, esa oportunidad de ser visto por la gente. Es algo que es inexplicable, de verdad, pero muy contento. Qué bueno, me alegro de que por fin nos vayas a presentar tu cortometraje. Háblanos, ¿cómo se llama el cortometraje y de qué trata un poco? Bueno, el cortometraje se llama La Insidia, y es momentos después de la terrible masacre de Ponce, en el 37, nos encontramos con este joven nacionalista, que es atrapado por la policía, y pues luego se va a encontrar siendo una víctima de la insidia y de la traición de su propia patria. Y es un cortometraje que hicimos en plena pandemia. ¿En serio? Fueron con un grupo de amistades, mi padre, y literalmente sin ningún tipo de presupuesto. En ese entonces no sabíamos a dónde iba, pero el amor del cine nos unió, y gracias a Dios estamos aquí jamás, jamás, y gracias a Dios. Para haber sido de poco presupuesto, déjame decirte que quedó muy bien, yo fui uno de los que lo vi, así que te deseo todo el éxito del mundo, y pueden venir a partir del 3 de septiembre al C3STEC a disfrutar del cortometraje La Insidia y todos los demás, así que los esperamos. Se lo pierdan. Eso. Bueno, nos conocimos, Josian entrevistándome a mí en el pasado, ahora yo la entrevisto a él. Nos encontramos aquí con Josian Otero, el creador y el que se ingenió esto de cinemas cortos. ¿Cómo ha sido este proceso en el día de hoy que está corriendo ahora mismo? Mira, definitivamente es mucho estrés, obviamente, eso no se puede negar, pero ha sido tan bonito, de verdad, ha sido tan bonito porque ver estas personas que vinieron a ver los cortos, personas que, conocidos de la industria, familiares, y se siente el cariño, amistades, de verdad que se siente el cariño y ha sido muy hermoso, de verdad que sí. Bueno, entonces, ¿qué puede esperar para los temas sábados, la expectativa en general? Bueno, mucha gente, mucha gente viniendo porque aquí y ahora se está regando la voz, a partir de ya, ya se está regando la voz. Ya yo les hablé a los cineastas y les dije, chicos, esto depende de todos, esto depende de todos nosotros porque todos estamos en el mismo barco, así que ustedes también tienen que regar la voz. Y pues yo espero esto mismo, lo que está pasando hoy, esto tan lindo que está pasando hoy, es lo que yo espero cada sábado. Estamos hasta el 24 de septiembre y como he mencionado en otras veces, esperamos estar hasta que nos cansemos y yo sé que no nos vamos a cansar, ¿verdad? Vamos para encima. Arriba el cine, cine más corto. Bueno, nos encontramos con uno de nuestros invitados en la noche de hoy, con Eduardo. ¿Cuáles son tus expectativas para este evento de cine más corto? Altas expectativas, creo que hace tiempo no se hacía un evento de esta índole porque aunque hay festivales de cine y se están haciendo muchas actividades en torno a lo que tiene que ver con exhibición, pero lo que están haciendo hoy acá, que es una exhibición y un espacio que se va a mantener semipermanente, ¿verdad? Todos los sábados vamos a tener la oportunidad de ver películas. Me parece genial. Y tener el muestreo de varios colegas, cineastas emergentes y este espacio que permite que también coincidamos con otros colegas cineastas, a mí me parece un paro. Así que ha estado todo nítido, todo perfecto. El espacio está genial, el teatro está genial. Así que con todas las personas que vean esta entrevista y vean la promoción, honestamente los incentivo a que vengan. No tan solo a apoyar, sino a que disfruten también de los trabajos proyectados aquí. Claro, pues Eduardo, espero que puedas disfrutar de cada uno de nuestros proyectos que están ahí. Vale, hasta ahora. Gracias.